Por la falta de creer en las autoridades, creo que es algo que hoy en día nos tiene alejados de la denuncia. ¿Y será conveniente, señores, de repente que la gente por temor a las represarias, que es lo más común, se quede callado? No es lo mejor, creo que es lo más común, aunque sin embargo no es lo mejor. Creo que deberíamos de tener más cultura, pero al final del día, cuando reportas, cuando te topas con casos donde te extorsionan, una vez por haber reportado, creo que es el miedo. ¿Qué le podríamos solicitar a las autoridades para retomar esta confianza y volver a sentirnos confiados para poder denunciar? Yo creo que mayor transparencia en los procesos, tanto jurídicos como legales, en el caso de una vez que lo detienen, 15 veces después sale libre porque la averiguación previa no estaba bien armada. Por miedo, por miedo a represalias, por miedo a que les hagan algo a sus familias, por miedo. ¿Será conveniente que la gente no denuncie a pesar de que sabe que también puede ser seguro denunciar en ocasiones? Pudiera ser, si a mí me preguntas yo también tengo miedo, a mí me daría miedo. ¿Aunque sea denunciar ante una autoridad? Sí. ¿Por qué? Porque también las autoridades muchas veces están detrás, entonces ya no sabes en quién confía. ¿No se confían las autoridades? No. ¿Qué le pediría usted a las autoridades, señora, para poder retomar esta confianza en ellos y que la gente pueda denunciar todas las anomalidades? Pues que cambie a todo el personal, desde el primero hasta el último. No sé, renovar, una renovación. Por miedo. ¿A qué? Para lo que les puedan hacer a quienes están denunciando. A pesar de que las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar, aunque sea anónimamente, para que no haya repercusiones en su contra, de todos modos no lo hacen. ¿A qué crees que se debe? Pues igual, yo pienso que es miedo debido a, no sé, si es la única, pongamos una situación, si yo soy la única persona que sabe sobre cierto delito, por así decirlo, pues obviamente la persona implicada a la que voy a denunciar se va a dar cuenta. No sé, yo pienso que es algo así. ¿Qué nos falta a los ciudadanos para tener esta cultura de denunciar las cosas? Valor. ¿Valor? Pues no sé, valor más que nada, perder el miedo de querer decir la verdad, no sé. En este caso, ¿qué le podemos solicitar a las autoridades para que nos brinden esta confianza de saber que si denunciamos no va a pasar nada con nosotros? ¿Qué pedirle a las autoridades? Que sí se haga justicia, más que nada, porque pues hay veces en que no sé, se denuncia y no hace nada. Por temor a que les vayan a hacer algo. ¿Temor a qué, señora? ¿A que nos hagan qué? A que los vayan a estimar si se aliñaran a la persona que está haciendo algo. ¿Qué nos hace falta, señora, para que los ciudadanos nos animemos a denunciar cuando tenemos algún suceso? Más seguridad y menos corrupción. Sí, porque es lo que hay, mucha corrupción entre los policías. Pues todo eso es a base, eso se maneja todo en corrupción.